Unido llamador, fin de Nueva York Y para mi compadre, Carmelo Reyes y sus estrellas de la gloria Siempre apoyando el sonido llamador Hoy le mandamos un saludo hasta donde quiera que se encuentre ¿Y qué digo que le vamos a venir? Este es el apelado, porque ya estamos aquí Todos los moniáticos de Nueva York Para sonidos, sonidos vanidosos Las chicas sonideras, comunidades románticas Para Yali ¡Suscríbete al canal!